Muy buenas noches para todos, bienvenidos a esta sesión especial del mes de septiembre en donde vamos a dar a conocer lo más importante que se trató en la convención anual. Este es un evento que no es exclusivo para los que hacemos doTERRA, realmente todos podríamos ir. Tiene una duración así de tres días, imagínense lo impresionante que estar con 15.000 personas que están todos como enfocados y con la misma energía, como que en la misma onda del servicio, de la pasión por doTERRA, por los aceites esenciales, que quieren conocer, que quieren aprender más. Como parte de este evento está la oportunidad de ir a las oficinas, ir al centro de distribución, a ver dónde se hace toda la magia. Hace ya dos años que podemos visitar la clínica que se abrió, especial ahí en el campus de doTERRA. Así que bueno, espero que aprovechen al máximo esta sesión, que se entretengan, que aprendan, que conozcan un poco más de la compañía y que todos esos aprendizajes que, por lo menos yo tuve la oportunidad de vivirlos en vivo y en directo, ustedes se lo puedan llevar después al final de esta sesión. Así que si tienen cualquier pregunta o duda, lo pueden poner ahí en los comentarios y nosotros les vamos a estar contando un poco más. Para comenzar esta noche vamos a darle el paso a Reidy y luego cada uno vamos a tener varios líderes hablándonos de los distintos temas que se trataron en esta sesión. Así que bueno, quédense hasta el final, no se lo pierdan y aprendan muchísimo. Gracias, gracias. Buenas noches a todos. Mi nombre es Reidy Rodríguez. Soy una miembro elite. Soy miembro de esta comunidad de Mi Bótica Esencial. Y bueno, buenas noches. Hoy voy a hablar sobre la ciencia de doTERRA. Esto es un tema que abarca muchísimo y la verdad es bien profundo. Pero yo les voy a dar como un abreboca, les voy a dar como un resumen de lo que fue la ciencia en esta convención, que es a lo que vinimos. Pero las invito a que busquen más, investiguen, se metan en donde puedan y donde quieran y donde más les hace sentido para que conozcan un poco más de todo este mundo maravilloso que es la ciencia de doTERRA. La misión de ellos es descubrir y desarrollar los aceites esenciales y productos de la más alta calidad del mundo. Y por ello que tienen tantos estudios y que se afincan o se enfocan tanto en tener los mejores equipos científicos, los mejores asesores, los mejores médicos, hasta las mejores alianzas a nivel mundial con respecto a un estudio para un producto específico. Entonces ellos la verdad que nos escatiman en darnos el mejor producto que puedan a nivel científico. Hoy vamos a hablar un poco de la salud metabólica que fue más o menos en el punto como más álgido, el punto más, el punto principal de lo que se habló a través de lo que era la ciencia en la convención. ¿Y por qué la salud metabólica? Porque bueno, pues vamos a ver que todo se basaba más en este kit, en este sistema, en esta línea de MetaPower que viene poderosísima, que eso lo hablaremos en la próxima charla, en el próximo taller. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la ciencia de este sistema. La salud metabólica es cuando tu cuerpo puede digerir y absorber los nutrientes de los alimentos, o sea, las cosas buenas de los alimentos, con niveles saludables y estables de azúcar y grasa en la sangre. Es decir, cuando el azúcar y la sangre suben y bajan, si nosotros estamos saludables metabólicamente hablando, ellos mismos, o sea, el mismo cuerpo tiene la posibilidad de digerirlo y absorberlo y estabilizarlos para lo que estamos realmente necesitando en el momento y lo demás lo desecha. Esa es nuestra salud metabólica. Y aquí se basó un poco, todo este estudio se basó en este eslogan, en este dicho que me encantó, que es que nuestros genes no son nuestro destino. ¿Por qué? Porque muchos creemos que lo que le pasaba a la abuelita, a la mamá, a la bisabuelita, nos puede pasar a nosotros. Así sean condiciones o enfermedades o dolencias o creencias, de todo lo que estemos hablando, que vienen de generación en generación. Nosotros tenemos la capacidad, nuestro cuerpo tiene la capacidad de pararnos. Y esto, en este sentido, es que vienen más o menos estos estudios científicos y estas investigaciones. Les voy a contar un poquito, ¿qué nos impide vivir mejor? Pues la energía que tengamos, que estemos bajos de energía, el peso, si estamos de sobrepeso, el estado de ánimo, si vivimos depresivos, deprimidos, con ansiedad, el sueño, si no dormimos bien, la claridad mental, es decir, si no estamos activos mentalmente hablando, leyendo, haciendo cualquier actividad que nos mantenga con esa claridad mental. Y el estrés, bueno, viene relacionado un poco con el estado de ánimo, estas preocupaciones, este día a día, este corre, corre. Si ven aquí, no es difícil que la persona tenga la capacidad de vivir mejor, si podemos equilibrar o podemos tener el balance en esto que nos impide vivir mejor, ¿verdad? No es tan complicado. Entonces, bueno, vamos un poquito a conversar de este gráfico que me encantó, que habla de la salud metabólica y la esperanza de vida. La esperanza de vida, pues, nuestros años, cuántos años tengamos para vivir. Y la duración de la salud es esa salud metabólica que necesitamos tener. Por lo general, y es así, la esperanza de vida, los años, van más lentos que la salud metabólica. Es decir, la salud metabólica, si ven en las curvas azulita clara y azulita oscura, la salud metabólica va más en declive, más rápido. Y es por eso que muchas veces una persona de 50 años, aunque físicamente a lo mejor se puede ver de 50 años, anímicamente o metabólicamente parece 70. No puede subir escaleras, no puede, no sé, bailar, no puede saltar, no puede hacer cosas que pudiera hacer una persona de 50 años. Entonces, ¿qué pasa? Estas investigaciones y estos estudios científicos, y en este caso, como les hablé, en este sistema nuevo que viene de Oterra, lo que se busca es justamente esto, tratar de equilibrar y llevar de la mano estas dos edades. Porque en realidad, eso es lo que nos va a dar más vida saludablemente. Que obviamente que eso es lo que queremos todos, vivir más viejitos, pero vivir bien. Así que bueno, esta, si ven la anaranjada, esto fue hablando ya específicamente del sistema Metapower, que nos enseña y nos da la oportunidad de vivir como linealmente más tiempo, y el declive va a ser como más o menos igual que con la estrada biológica, que es como debería ser en realidad. La pirámide de Oterra también cambió un poco, y también se debe a todos estos estudios y todos estos cambios que está dando Oterra científicamente. No sé si se acuerdan del anterior, pero sí era, la primera era ejercicio, nutrición, después ejercicio, descanso, reducción de toxina, después la autoatención y la atención médica. ¿Qué cambió? Cambió un poco para aportarle más cosas, aportarle más, algo más, algo extra ahí a cada escalón. Que tenemos que ver, estar pendientes de estas pequeñas cosas que tenemos que hacer en nuestra vida. Primero, la nutrición y la digestión van de la mano, es decir, tenemos que comer saludables para que nuestro sistema digestivo esté saludable. Ese es el cambio que hay, que también procuremos tener un sistema digestivo saludable. Después viene el ejercicio y se aumentó el metabolismo. Hablando otra vez de esta investigación y de estos estudios nuevos, el metabolismo forma parte del ejercicio porque es la actividad física que nos va a ayudar a mantener ese metabolismo activo y a poder equilibrarse con nuestra edad biológica. Descanso y manejo de estrés, obviamente las emociones, todo lo que tiene que ver con las emociones, el descanso, la mente, viene también en este mismo escalón y debemos darle la misma importancia. Luego está en la reducción de exposición de toxinas y apoyo detox. Es decir, que cuando reducimos las toxinas en nuestro cuerpo o en nuestro organismo, también estamos dando un apoyo detox. Vienen de la mano otra vez igual porque al reducir exposición, también estamos desintoxicándonos de este bombardeo de toxinas a diario en todo lo que son productos comerciales, alimentación, aire. Todos vivimos intoxicándonos porque obviamente sabemos, como todos sabemos, el mundo cada día está más tóxico. Y lo que estamos nosotros evitando es, volviendo a lo natural para que más familias vuelvan a lo natural y reducir esa carga tóxica. Y luego viene la autoatención informada, que es que uno conozca su cuerpo, conozca su organismo, conozca su sistema y pueda vivir saludablemente sin reaccionar a alguna condición. Y la atención médica proactiva, pues ese médico es esa atención que necesitamos en que no sea bombardearnos otra vez de toxinas o que sea reactivo, sino que es esa atención médica que nos mantenga saludables y que nos mantenga estables por más tiempo. Hay unos pequeños cambios, tómenle foto, igualito se va a quedar en la grabación, pero es para que vean que van ahora dos cosas de la mano por cada escalón. Las primeras cuatro es el estilo de vida, fíjense que está de nuestro lado hacerlo. Y las otras dos, las últimas dos son cuidados de salud, que ya es un poquito como más experimental, como más de salud médica, por así decirlo, como de otro, que puede ser condiciones como más específicas. Pero las primeras cuatro están de nuestro día a día y es lo que tenemos que mantenernos saludables. Y aquí tenemos cinco pilares de la salud metabólica que vienen a hacernos como qué hacer para no tener lo que hablamos al principio, lo que les comenté, de por qué tenemos las cargas al principio, por qué los niveles metabólicos pueden sufrir, el estrés, el descanso, todo eso. Ahora viene cómo podemos mejorar esas actividades, ¿verdad? Bien, hay una alimentación saludable, si comemos bien, si nos nutrimos, si comemos alimentos que evitamos los alimentos procesados o con mucha azúcar, nos vamos a sentir mucho mejor en el primer escalón, si lo viene a ver, que es el de nutrición y metabólico, y nutrición y, 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 se me pasó, vamos a volver para acá, para este, mira, nutrición y digestión, viene con la parte de alimentación. Después ejercicio diario, fíjense que viene con el ejercicio y el metabolismo, que es la actividad que podamos, cualquier actividad que podamos ejercer en el día. Control de estrés viene con el sueño y el control de estrés, las emociones, equilibrarlo, mantenernos balanceados, mantenernos positivos en ese día a día. No, no significa que no vayamos a tener ningún tipo de estrés o que no vayamos a tener obstáculos en el día, pero es la forma en que los manejamos y la forma en que nos ocupamos de esos estrés. Relaciones saludables, viene un poco, también con la reducción de estrés, de toxinas, con la reducción de desintoxicarnos, viene con las emociones. Fíjense que es como, como cada uno de estos pilares puede dar un pasito en esa pirámide de bienestar. Y la suplementación inteligente. Aquí viene otra vez, mantenernos informados para tener una salud estable y que nosotras mismas podamos tenerlo el día a día, el médico, que sea un médico proactivo, que sea esta persona que nos ayude a mantenernos saludables en el día a día. Lo digo y lo digo y lo vuelvo a decir porque de verdad que eso a mí me quedó grabado. Un estilo de vida de Oterra es aquella que te mantiene saludable y que no tienes que reaccionar ante una condición y eso me parece fundamental. Todo esto también viene a formar parte de la ciencia y de los estudios que está haciendo Oterra y por eso es que llega a estas conclusiones y por eso es que nos las dice para mantenernos saludables. Y aquí viene que también nos hablaron que en base a estos estudios, a estas investigaciones, en Oterra existen apoyos de los diferentes sistemas. Si los vemos aquí, bien básicos, la verdad que lo hicieron como con tres productos que tomamos a diario. El LLV apoya la estructura y función celular a través de los micronutrientes y enzimas. Esto nos apoya digestivamente, nos apoya internamente, nos apoya todo lo que es la función celular, es decir, nuestro organismo nos ayuda a mantenernos y antienvejecimiento, que no envejezcamos con tanta rapidez y que nos mantenga saludables desde adentro. Luego viene el sistema Metapower, que es el nuevo, que este nos ayuda al metabolismo. Uno, si ven, es como que a la edad, a los años, a que nos mantengamos saludables en nuestro sistema, en nuestro como nos vemos, y el otro es el metabolismo. Entonces en estos dos nos ayudan a equilibrarnos esa salud, bienestar de edad y el bienestar metabólico que estábamos hablando. Y vienen de luego los aceites que el Dr. Hill habló de todo lo que eran las neuronas y sus caminos y sus conexiones. Y los aceites esenciales apoyan en esa comunicación, en la química de esa comunicación y regulan esas vías específicas entre las neuronas. Entonces hace que tanto los sistemas para micronutrientes y los macronutrientes, todo lo que nosotros consumimos en doterra, los aceites esenciales lo que hacen es que mantienen esas vías saludables, esas vías que estén siempre sanas, para que en realidad todo esto que nos estamos consumiendo, que estamos aportando, pueda llegar mejor, pueda llegar a donde tiene que llegar a la raíz, que es lo que queremos. Y de esa manera entre los tres se apoyan para mantenernos saludables por más tiempo. Yo termino por aquí y con esto que me encantó, que fue como les dije al principio, la salud metabólica y la edad biológica son inseparables. Nosotros debemos vernos y sentirnos de la misma edad. Y bueno, si nos sentimos un poquito más jóvenes que los que nos vemos, mejor todavía. Pero en realidad la idea es esa, que nos mantengamos estables entre la edad y el metabolismo. Y gracias por aquí, creo que viene Leila a seguir un poquito más con esto de la convención. Pero no, no, sigan, insisto que sigan investigando un poquito más, porque esto es bien profundo y hay temas maravillosos que podemos profundizar más. Gracias. Listo. Voy yo ready, pero tú tienes que seguir avanzando la pantalla. Pía, pía. Sí, tú tienes que seguir avanzando la pantalla. Sí, me dices, me dices. Espera. Ya, yo les voy a hablar de la Fundación Hillinghams. ¿Quiénes sabían, de los que están hoy presentes, que Oterra tiene una fundación sin fines de lucro? ¿Ya? A la cual nosotros, como distribuidores independientes y también algunos socios, podemos hacer aportes voluntarios y también los hacemos a través de productos que compramos. ¿Quién sabía que existía una fundación? Yo ahora les voy a contar un poquito cuáles son las campañas y los proyectos que tienen. Que de verdad, yo me sentí así como el pecho inflado de orgullo de pertenecer a una compañía con tan bonitos valores. ¿Ya? 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 Lo primero es Hope. ¿Ya? Este aceite, las ganancias de este aceite van y van directamente a la Fundación Hillinghams. ¿Ya? Este aceite, ¿qué es lo que busca? Bueno, como su nombre lo dice, que es una esperanza, busca que las víctimas de tráfico sexual puedan salir adelante finalmente. Porque una de las campañas que tiene, que es el antitráfico de personas, se financia con este aceite. ¿Ya? Yo encuentro que es una campaña demasiado, demasiado bonita. Y que este aceite, si bien lo que ayuda es un poco a la recuperación no médica. ¿Ya? Pero sí emocional. Obviamente todo va a salir desde el corazón de cada persona, su sanación. Pero este aceite les ayuda y las esperanza en eso. Y los acompaña durante el proceso. Entonces, también nosotros lo vamos a poder utilizar en esos momentos cuando necesitemos como energía, como esperanza, como mirar un poquito más el futuro de manera más esperanza. Ahora a lo mejor también puede ser. Y la novedad es que este aceite se reformuló. No es el mismo aceite que teníamos antes. ¿Ya? No es el Hope de antes. Tiene una nueva fórmula. ¿Ya? Este aceite antes no nos daba PDS. ¿Ya? Era solamente, se compraba y las ganancias iban en su 100% a la fundación. ¿Ya? Hoy, al comprar este aceite, 10 dólares del valor del aceite irán directos a la fundación porque ahora este aceite sí tiene bebés. ¿Ya? Eso es algo súper bueno. Así que, por todas las compras que nosotros hagamos, aparte vamos a recibir puntos y también vamos a estar ayudando. ¿Ya? Creo que de esa manera nosotros nos hacemos parte también de algo tan importante como son estas campañas que de repente uno no las ve o no las quiere ver tampoco. ¿Ya? La nueva formulación que tiene cedro, naranja, limón, petilén, pimienta rosada, bergamota, sándalo, vetiver, magnolia, jazmín. ¿Ya? Y el precio es de 25 dólares. ¿Ya? Así que ahora los invito a todos el primero de octubre, porque ese día saldrá la venta, a ponerlos en su plantilla autoenvío en Estados Unidos, los que están en GAC. Y nosotros que estamos en Chile, que no lo vamos a tener directamente, podamos también buscar la manera de poder tenerlo y traerlo y ayudar a esta maravillosa causa. Y a raíz de los centros. Con todos los kits de convención que se vendieron, estaba la opción de agregar el hub nuevo, la nueva formulación. ¿Ya? Y con todos los kits de la convención que se hizo con esas ganancias, se va a donar un laboratorio móvil. Yo no sé, Reidy, si puedes poner el video. Es un minutito. Pero, ¿cuál es la importancia de tener un laboratorio móvil? No sé si se escucha. Ya va, porque no me avanza, Pia, voy. Bueno, no nos quedemos ahí, yo después lo comparto por el chat, no hay problema. Pero la importancia de tener un laboratorio móvil es que facilita la entrega de muestras, de evidencias. También tienen otras herramientas como, ¿cómo se llama? Para las autopsias, en fin. O sea, ayuda a la policía a poder actuar de manera más rápida. Ya, obviamente, cuando estamos hablando del tráfico humano, ¿cierto? Entonces, bueno, yo después les voy a compartir este video que ahí les explica todo lo que contiene y cuál es la importancia de esto. Avancemos a la próxima, entonces. Dentro de las otras campañas que Oterra tiene, que son, o sea, muchas, pero estas a mí me llamaron mucho la atención. Tenemos el hospital en Sanán. Sanán está en Somalilandria, que es de donde se extrae el maravilloso incienso. Y por qué está ahí. Este es un hospital de especialidades. Allá la gente viajaba más de 12 horas para poder tener una atención. Y no toda la gente podía hacerlo porque no tenían tampoco los medios para hacerlo. O sea, nosotros que de repente tenemos hijos y nuestro hijo se cae y se quiebra el brazo. Pensar que nadie lo va a poder atender con una fractura. Algo tan básico como una caída de un niño. Con un brazo fracturado que no lo pueden atender. Y Oterra, en 2017, obviamente notaron las necesidades críticas que tenían en esta zona. Y empezaron a trabajar en la construcción de este hospital. Oterra, donde trabajan mucho con el labio leporino. Las primeras cesáreas se hicieron ahí. Hay gente que gracias a ese hospital pudo tener a sus hijos. O sea, así de importante y de potente es. Y todo eso es gracias a la Fundación Henry Hans. Por otro lado, también tenemos las becas escolares en Kenia. En Kenia se extrae el geranio, el cutri, la pimienta rosada. Y son lugares donde de verdad no hay los recursos que nosotros tenemos. De repente, yo creo que nos cuesta imaginar cómo ellos pueden vivir de esa manera. Y nosotros lo damos todo muy sentado. Como que lo vemos todo muy fácil, muy simple, muy obvio. Pero la realidad en otros países no es. Entonces tenemos que sentirnos agradecidos. Y la manera de hacerlo también es ayudando al resto. Entonces tenemos las becas escolares en Kenia también. Aparte tenemos una reconstrucción de un colegio en Magascar. También tenemos la reconstrucción de viviendas en Haití. Agua potable en otros lugares también. Entonces la idea de nosotros es que nos hagamos partícipes y orgullosos de pertenecer en una compañía que tiene esta retribución con la tierra de donde efectivamente nosotros tenemos nuestros maravillosos aceites. Avancemos. Y por último, un poco para hablarles un poquito de cómo podemos participar o involucrarnos un poco más en esto de la fundación o de la donación finalmente, se creó el Colectivo 25. ¿Ya? ¿Y de qué se trata el Colectivo 25? Es un grupo de distribuidores independientes como nosotros que se comprometen a donar 25 dólares en nuestros LRP. ¿Ya? Y los cuales irán directamente a la Fundación Ginehance y a las iniciativas de Coimpact. Porque si bien trabaja muy de a la mano. ¿Cierto? Ginehance hace programas en los lugares de donde nosotros obtenemos nuestros aceites. ¿Cierto? Con toda la red de Coimpact. Ya estos 25 dólares mensuales, si nosotros sacamos la cuenta, son 82 centavos diarios. Es nada. Literalmente, si nosotros dividimos el monto, es de verdad que no logra hacer como las cuentas. Y uno dice, pucha, a lo mejor no es tanto. Y efectivamente, no es tanto, pero podemos lograr tanto con esa donación. ¿Ya? ¿Por qué se hizo un colectivo? Porque claramente, si a lo mejor un grupo de personas, dos, tres, cuatro, donan a lo mejor los 25 dólares, obviamente va a ser retribuido, o sea, va a ser muy bueno, pero no va a ser tanto así como cuando tenemos un colectivo de personas. Entre todos nosotros, donando estos 25 dólares mensuales, podemos ayudar a miles y miles de personas. Y así vamos a lograr también la meta que tenemos de triplicar el impacto al 2030. ¿Ya? Y dijeron el señor, el Larson, no me acuerdo el nombre, en la convención hizo esta pregunta, que él quería que llevara a su nieta a estos como, Eric Larson, gracias, a estos viajes de coimpacto, y decirles como que ella pudiera, obviamente, tener y ver desde primera fuente lo que ocurre. Y él pensaba, decía, ¿qué pasa cuando tú te das cuenta que es un poco como injusto, como la vida? Porque de repente uno tiene mucho, otro no tiene nada, entonces él lo plantea, a ver, y si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Porque esa gente puede estar toda la vida esperando que alguien haga algo por ellos, y nosotros ya estamos aquí, y ya lo estamos haciendo. ¿Ya? Así que yo los invito a participar, a darle una vuelta a esta iniciativa, yo la encuentro maravillosa. También pueden, a lo mejor, no donar los 25 dólares, pero también hay una casilla donde uno puede donar uno, dos, tres, cinco dólares, lo que ustedes puedan. ¿Ya? Pero siento que es algo que sí tenemos que adquirir como cultura de equipo, de Red de Huey, lo que nosotros estamos ganando mensualmente con nuestro trabajo y con nuestros aceites, también poder compartirlo con el resto de las personas. ¿Ready, vas a ayuno, por favor? ¿Ya? Entonces, ¿cómo pueden ser parte de este colectivo 25? Tienen que abrir este código QR directamente, o bien escribir 2004, como SKU, y agregarlo a la cuenta de LRT. La donación tiene que ser de 25 o más, obviamente. ¿Y cuáles son los beneficios de participar de este colectivo 25? Es que uno de los grandes anuncios también fue que se van a retomar los viajes de co-impacto, por lo cual todas las personas que participan en este colectivo van a tener una consideración prioritaria para ser parte de estos viajes. Obviamente van a recibir la polar exclusividad del colectivo, los informes de impactos trimestrales, y también actualizaciones especiales de la implementación global. ¿Ya? Y obviamente un corazón lleno y orgulloso de saber lo que están haciendo también por el resto. Así que yo los invito, a quienes no conocen la fundación, la pueden buscar, pueden conocer más también, a través de las mismas páginas de hotel. Carito, te doy el pase a ti. Y ahí sí. Hola, ¿me escuchan bien? Ahí sí. ¿Me escuchan, cierto? Es que yo me veía... Ay, perdón. Ahí sí. Ya. Bueno, Lady, avanzámonos entonces. Buenas noches a todos. Hoy día yo les quiero hablar un poquitito sobre todas las iniciativas y estrategias de co-impacto de doTERRA. Que podríamos estar hablando, yo creo que horas de esto, porque es demasiado bonito, es emocionante. Como decía Pia también, nos enorgullece muchísimo, es el espíritu de nuestra compañía. Porque nosotros, a través de una gotita de aceite esencial pura como esta, cambiamos vidas. Cuando abrimos una botella de aceite esencial, hay una cadena maravillosa de personas detrás. Y eso es lo que quería contarles. Yo me maravillé viendo los videos de la convención, así que quiero traspasarles un poquitito de esa emoción, hoy día con las novedades que tenemos con la estrategia de co-impacto. Así que avancemos. Bueno, yo estaba escuchando hoy día a Tim, Tim Valentiner, que es el vicepresidente, me voy a poner para acá porque la luz me da. El vicepresidente del abastecimiento estratégico de co-impacto. Entonces él está a la cabeza de todo este movimiento maravilloso y supervisa los suministros de aceite esenciales. Se preocupa, decía él, de que todas las personas tengan su aceitito, porque si no lo culpan a él cuando no hay stock de algún producto. Y es responsable entonces de garantizar la pureza de nuestros aceites también y sus procesos productivos. Él contaba una historia muy bonita de cómo fue conociendo estos socios que se van uniendo a esta cadena, porque él decía, realmente es una cadena enorme de personas que trabajan, desde las personas que siembran, cosechan, recolectan, no sé, las flores, por ejemplo, etcétera, hasta pasar a todo este proceso de producción. Entonces él contaba esta historia bien bonita de cómo fue conociendo, no sé, en distintas partes donde él fue a observar las plantas de la producción, por ejemplo, de incienso, cierto, no sé, de jazmín, cuando fue a Kenia, y contaba la historia de cómo una familia de un año a otro año había cambiado enormemente la calidad de su vida trabajando, asociándose con Doterra, porque esa es la realidad, Doterra se asocia con los agricultores y les enseño también de la forma más eficiente para que nosotros tengamos los aceites más naturales, más puros que podamos obtener. Así que me gustó mucho escuchar también esta historia de Tim y vino entrevista, además de la convención de él, y me encantó, así que lo pueden también buscar en Search to You, en nuestra página de Doterra, donde podemos también encontrar todo el origen de nuestros aceites esenciales para conocer un poquitito más del trabajo que realiza él en esta área. Avancemos entonces, Reidy. Ya. Ahora sí, de lleno, yo creo que muchas personas que de repente también comienzan a usar su aceite esenciales no conocen las iniciativas de co-impacto de Doterra. No saben que Doterra hace este trabajo de asociarse con cooperativas, con agricultores, ¿cierto? para encontrar los aceites esenciales más puros que existan. Porque quizás sería mucho más fácil que Doterra simplemente comprara y construyera, no sé, enormes plantaciones y pusiera las distintas plantas, la materia prima que necesita para sus aceites esenciales. Sería evidentemente más económico también para la compañía, pero no estaríamos llegando a los productos de la más alta calidad como los que tenemos hoy día. Entonces, nosotros tenemos aceites esenciales de distintas partes del mundo y de esos lugares donde de verdad nuestros aceites son lo mejor, el mejor producto que podemos obtener. Sabían ustedes que nuestros aceites esenciales provienen de más de 40 países distintos, 45 países aproximadamente, y donde la mitad de esos países se consideran países en vías de desarrollo. Entonces, es ahí realmente donde Doterra hace un impacto impresionante, impresionante en comunidades que los ayudan a levantarse de la pobreza extrema, por ejemplo, que les brinda educación mejora su calidad de vida, donde no solamente está ayudando a una familia cierta de agricultores, sino que a miles y miles y miles de personas, y eso es maravilloso. Nosotros tenemos más de 170 aceites esenciales, imagínense, distribuidos en más de 40 países alrededor del mundo. Entonces, es maravilloso cómo nosotros tenemos nuestros aceites de la más alta calidad y estamos obteniéndolos de la mano directa de agricultores, cosechadores, recolectores, destiladores. Así que eso es muy, muy bonito y Doterra trabaja también ahí de la mano con la Fundación Killinghans que les contaba a ti. Así que esto es, esta compañía, siempre nosotros lo decimos, es más que una compañía que vende aceites esenciales del más alto nivel, pero además es una compañía con espíritu y carácter humanitario y eso es lo que nosotros queremos compartirles también hoy día. Avancemos con las novedades de las iniciativas de Coimpacto de este año. Bueno, hemos estado hablando bastante sobre este compromiso que tiene Doterra de triplicar su impacto para el 2030, ¿ya? Y eso en todos los ámbitos de la compañía. El abastecimiento de Coimpacto es una iniciativa que busca desarrollar asociaciones de proveedores, estas como cooperativas, ¿ya? a largo plazo y mutuamente beneficiosas a la vez que crea empleos sostenibles en el tiempo. Y eso es muy importante porque así estamos viendo cómo muchas familias pueden verse beneficiadas generación tras generación y proporciona ingresos confiables en áreas subdesarrolladas, ¿ya? Doterra está comprometida a triplicar el impacto en estas comunidades en más de 45 países para nuestro próximo año y así llegar al 2030 a nuestra meta. Entonces, ¿cómo nos va a ser bonito? ¿Cómo nos va a ser bonito? Conocer un poco más el sourcing de la fuente de nuestro aceite esencial, ¿ya? Así que de nuevo les dejo la invitación. Hay mucho material, videos preciosos además, educativos en www.sourcetoyou.com que lo ponen que lo ponen en el chat para que de repente también vayan aprendiendo un poco más de dónde viene nuestro aceite y ese trabajo enorme que hay detrás cuando nos ha pasado y nos va a seguir pasando que a veces alguien nos dice qué costoso este aceite que ganas de mandarle estos videos. Deberíamos tener un link para mandarle todos estos videos porque de verdad es un trabajo enorme, enorme y tenemos los aceites de la más alta pureza. Como decía Tim, ese es nuestro slogan, ¿cierto? Persigue lo que es puro, eso es lo que hace Euterra y en eso ha puesto todos sus esfuerzos y realmente es como una máquina enorme que ha puesto a andar en estas sesiones con los agricultores de José Chabal o los testigos laborales. Así que es muy bonito. Bueno, y ahora sí las novedades, ¿sí? La siguiente parece que vienen. Ahí está, ya, entretenido. Bueno, aquí yo me morí de envidia, de envidia de la buena, pero escribí unos videos tan bonitos de estos viajes que organiza Euterra para conocer más sobre el co-impacto. Estos viajes de abastecimiento estaban suspendidos por la pandemia, ¿cierto? Sabemos que fue un tiempo difícil, pero van a regresar el 2023 el próximo año. Esta esperada reunión de los socios del abastecimiento global y sus comunidades ya viene muy cerca. Muchos líderes de Euterra podrán volver a experimentar el abastecimiento de primera mano, ver con sus propios ojos, participar, de hecho, de la cosecha y destilación, aprendiendo junto al equipo de Sourcing y de todos los destiladores, productores, cosechadores que trabajan en estos proyectos. Así que, miren qué bonito, de la mano también de la Fundación Healing Hands, cómo uno puede aprender, sería un sueño. Yo, de verdad, yo creo que sería un sueño para cualquiera de nosotros que hace este negocio y que trabaja en esta compañía, poder asistir alguna vez a un viaje de contacto. Imagínense ir a, no sé, a la Amazona, a Brasil, a ver cómo se extrae la copa, ahí va, no sé, yo de verdad lo encuentro soñado y me encantaría alguna vez poder vivir. Bueno, mucha gente lo va a poder vivir, así que la otra diapositiva les cuento, por ejemplo, que en el 2023 tenemos, hay viajes, dos viajes a Kenia, ¿pasó por la slide, por favor? Ahí está, ven, miren, el próximo año, en abril, en marzo de abril y en noviembre, asistentes de los mercados de Canadá, Estados Unidos y también de Latinoamérica van a poder ir a estos viajes de co-impacto en Kenia, qué maravilla. Así que ahí también yo les dejé el link para que puedan ver más y aprender. Tal vez espero que algún día podamos ponernos esa camiseta nosotras y también ir a conocer de primera mano cómo trabajan y cómo obtenemos nuestros aceites. Yo quiero ir, yo quiero vivirlo, de verdad que quedé así tan maravillante que creo que es un regalo muy bonito que nos podríamos hacer alguna vez. Y para seguir con las novedades, persiguiendo lo más puro, ¿por qué eligieron también esta localidad ir a Kenia? Bueno, evidentemente nosotros estamos pasando nuestro planeta por situaciones muy apremiantes, el calentamiento global también, la polución, tiene a Kenia en un clima muy cambiante. Los estilos de vida, el rápido crecimiento de las poblaciones, ¿cierto? Están haciendo que el futuro de este lugar tan maravilloso sea un poquito inestable. Es por ello que Doterra tiene una oportunidad única de ayudar a mantener la integridad del punto más sepentronal del Masai Mara, que es este lugar maravilloso donde nosotros accedemos nuestro aceite esencial. Entonces, por eso es que eligieron Kenia para el próximo año y en un 2024, 2025 y así, van a elegir otros lugares para hacer estos viajes de point impact. Así es que este es el destino del próximo año. Qué bonito sería, ¿cierto? Ir aquí. Ya, y avanzamos entonces con las novedades de los últimos aceites, de los últimos aceites más maravillosos que se han podido obtener a través de todo este abastecimiento de compacto. Bueno, primero tenemos esta maravillosa novedad que es el aceite esencial puro de jazmín. El jazmín que antes nosotros teníamos un maravilloso aceite, o sea, un maravilloso absoluto que además de muy alta calidad, pero ahora tenemos el aceite esencial puro de jazmín. Miren qué maravilla. Único, único en el mercado, por supuesto que solamente de doterra. Y les quiero contar un poquitito más del jazmín porque me encantó también su historia. Nuestro aceite de jazmín proviene de Egipto. Fíjense que es un aceite pero imposible de destilar de otra forma y solo teníamos la posibilidad de tener este absoluto que es de excelente calidad pero solamente el absoluto. Y qué pasa que doterra se asoció con todos estos partners, con todas estas sociedades de personas que vienen por años trabajando en la destilación de ciertas plantas, flores, árboles y doterra se asoció gracias a este trabajo incesante de muchos agricultores por años, muchos más años antes incluso de que nuestra compañía existiera y doterra se asoció por ejemplo en el caso del jazmín con esta persona que es Joséín Fatih que es un hombre que llevaba más de 23 años buscando la pureza del aceite esencial de jazmín y gracias a esta partnership a esta sociedad de doterra con Joséín este hombre que nunca jamás decayó dijo yo voy a perseguir la pureza del jazmín y llegaron a la fórmula perfecta. Entonces cómo no va a ser maravilloso este trabajo que hace doterra de asociarse con estas comunidades con las personas que llevan años generaciones y generaciones de este trabajo tan bonito. Y además de tener el aceite esencial de jazmín de la más pura calidad nosotros además con eso vamos a ayudar al impacto de más de 30.000 hasta 50.000 familias de pequeños granjeros agricultores que se han beneficiado cuando nosotros compramos una botínita de jazmín. Así es que yo sé que es un aceite que es más costoso que la realidad del común de nuestros aceites esenciales pero es un tesoro un verdadero tesoro. Así es que bueno esas son las novedades de nuestro aceite esencial puro de jazmín y la última novedad la página siguiente que están esperando mucho estamos esperando mucho tiempo ahí está en la búsqueda de la pureza de Birch este es el abedul este es un aceite muy muy buscado el abedul que es la corteza de un árbol ¿cierto? fíjense que estábamos revisando los videos y todo esto me pareció impresionante se testearon en Estados Unidos 27 compañías de aceites esenciales ¿ya? ninguna de estas 27 compañías contenía aceite esencial puro de abedul ninguna ni siquiera en un porcentaje ni siquiera no sé 10 gotas ya eran rellenos sintéticos porque no se podía llegar a la pureza al aceite esencial puro en ti y do Terra lleva años años en busca de un aceite esencial puro de Birch y en todo este proceso está construyendo hoy día se encontró con una familia de agricultores de la abedul que también llevaban años y años y años en este proceso y se asociaron y están construyendo actualmente una destilería la más grande de abedul en Pensimbalia y es una innovación increíble porque vamos a tener el aceite más puro de abedul a la venta en el mercado y esto va a asegurar la producción para que todas las personas que quieran comprarlo el Birch lo puedan tener en su casa y eso es maravilloso porque ahora había solamente pequeñas porciones de aceite esencial y a veces lo daban como en las convenciones no sé daban una muestra ¿cierto? ahí la idea nos puede contar más un poco pero no podían sacarlo a la venta porque no alcanzaba la producción entonces con esta sociedad vamos a tener este aceite a la venta asegurado para todos nosotros la tierra nunca se rinde nunca se rinde así que bueno estamos contentos por eso será por supuesto que la única compañía de aceite esenciales del mercado tendrá a la venta el aceite así que miren que maravilla viene a un formato de 5 ml es como un néctar espeso así que es un tesoro que vamos a cuidar mucho cuando lo podamos tener bueno y eso yo creo que no sé si termine ahí a ver avancemos nomás ah el mapa ay qué bonito miren esto qué lindo esto también lo pueden ver ustedes en Source2U maravillarse y aprender el origen de dónde proviene nuestro aceite esencial ya sean plantas árboles la resina flores etcétera pero podemos aprender a través de este mapa también de dónde viene nuestro aceite esenciales ya y cada vez se va poblando más este mapa cada vez decía Tim que le encantaba mirarlo porque hay más y más lugares donde Doterra está extrayendo la pureza misma y poniéndolo en una botellita de aceite esencial así que se los quiero dejar esta lámina muy bonita como regalo para que vean este trabajo hermoso que está con esta compañía nosotros somos mucho más que una compañía que vende aceite esencial eso nunca lo olvidemos muchas gracias avansamos nomás hola hola muy buenas noches muy buenas noches para todos bueno para quien no no me conocen soy Roxana Roxana Castro y hoy bueno vengo a compartir con ustedes aquí una información súper valiosa que probablemente en otras oportunidades hemos escuchado verdad que es como liberarnos de nuestras creencias limitantes pero vengo a traer ese mensaje tan maravilloso porque miren que lo escuché como tres veces en el día de hoy para recordar y para de verdad energizarme con la fuerza de Ashley que es una mujer increíble y que miren que la conocía y después le voy a decir de donde la había visto en la televisión hasta hoy me entero de realmente que era ella ella es Ashley es la fundadora y creadora de un programa de bio se llama sanación bioemocional en español ok que es un método revolucionario que está basado en la neurociencia y que ayuda a sus clientes en todas partes del mundo a liberarse finalmente de esas creencias limitantes que les impiden crecer prosperar en todos los aspectos de sus vidas me encantó ella participó en la convención y yo y de verdad la audiencia estaba súper energizada porque es una mujer y es un ejemplo increíble de aquellas personas que logran superarse obstáculos sumamente difíciles en su vida para hacerles una mini mini biografía de ella ella era una chica muy activa y bailaba a sus 13 años era una bailarina practicaba baile durante 5 horas al día era súper enérgica y de repente se enfermó muy fuertemente y así como pasó de esa energía que tenía constantemente a luchar por su vida se vio muy grave logró vencer eso recuperarse de una manera increíble con el tiempo fue sanando y durante ese proceso ella empezó durante su adolescencia a raíz de esa situación empezó a entender y a estudiar y a comprender cómo funcionaba el tema de nuestro cuerpo el cerebro y todo pasa el tiempo se recupera se recupera notablemente contra todo pronóstico independientemente de que los médicos le decían que ella no iba a poder tener hijos que no iba a poder caminar que no iba a poder tener una vida normal ella vence todos esos obstáculos porque logró comprender que todo el poder de la sanación está en su mente ok es impresionante como ella mostró videos de cómo fue su recuperación de no poder ni caminar de estar postrada en una cama a lograr recuperarse de tal manera que yo logró volver a ser una bailarina profesional y participó en el show de bailando con las estrellas que tienen en Norteamérica que no sé si ustedes lo han visto pero es una de esas bailarinas profesionales que acompañan a los otros a las estrellas famosas lo hacía maravillosamente bien también se casó con un bailarín profesional y logró recuperar o logró conseguir lo que los médicos todos le decían que ella no iba a hacer volver a caminar volver a hacer bailarina casarse y logró tener su hija pasa todo esto y ella ya estaba en la cima feliz contenta y a los 26 años la operan de la cadera ok y vuelve a perder todo lo que ella había logrado o sea para ella fue impactante porque ella decía cómo me puede volver a estar pasando esta misma situación una situación similar donde sencillamente estoy retrocedido en el tiempo y allí profundizó en todo lo que fueron los suces estudios con respecto al tema de el poder de nuestra mente y de nuestras emociones en nuestra sanación y dijo definitivamente necesito entenderlo porque yo no puedo aceptar que yo voy a quedar así como hoy en día estoy nuevamente y empezó a estudiar todo esto y salió y se recuperó verdad con el impulso de su mente logró recuperar todas las habilidades corporales que había perdido o sea es impresionante como ella pudo transmitir todo ese tipo de emociones y desafió a todas las posibilidades de que en verdad pudieron recuperarse sencillamente ella descubrió tres cosas que ella compartió de manera importante con nosotros que ellos fueron como el sumario lo más clave que ella nos puede aportar desde el punto de vista de toda esta de toda esta organización de sanación bioemocional entonces si podemos pasar a la siguiente página a la siguiente lámina me gustaría compartir con ustedes cuáles son los tres cambios importantes que ella dice que nosotros tenemos que tomar para dominar nuestro cerebro todo está aquí y nosotros en otras oportunidades hemos hablado de temas similares ok pero le voy a compartir lo que Ashley transmitió con tanta vemencia y experimentado por ella misma la primera el primer cambio que tenemos que hacer en nuestro en nosotros mismos es entender la verdadera razón por la cual nos atascamos y no hacemos nada nos quedamos allí y la herramienta para lograr salir adelante y no quedarnos en el mismo lugar sin hacer nada ni conseguir nada ni avanzar en la vida es realmente tomar este control de nuestra mente como yo lo decía ok el segundo y ahorita vamos a ver un poquito más con respecto a eso el segundo es dejar de decir la palabra fracaso es que no me fui bien fracasé no lo logré y uno a veces no se da cuenta pero la palabra es poder y lo que tú dices es lo que realmente tu cerebro realmente piensa entonces debemos cambiar la forma en que pensamos para poder tener resultados distintos y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso y el tercer cambio que ella nos recomienda porque es efectivo y así es es sacar esa arma secreta que tenemos que es liberar ese superpoder de nuestro cerebro para poder vivir la vida que todos queremos si quieres podemos pasar a la siguiente para hablar un poquito de las recomendaciones más claves que significan estos cambios o sea cómo lo podemos implementar ella hablaba de que la verdadera razón con la cual estamos atacados es porque realmente es importante recordar que nuestro cerebro está programado para defendernos para protegernos no necesariamente para la felicidad y el éxito entonces cuando nosotros sentimos miedo nuestro cerebro dice no hagas tal cosa no la hagas porque te puede ir mal él está actuando no porque sea negativo sino está actuando de la manera en que él considera que es una protección para la persona entonces si nosotros no dominamos esos pensamientos que salen de nuestro cerebro nunca vamos a lograr hacer nada porque todo representa un riesgo todo el cerebro actúa por lo que ya conoce y si tú entras por ahí te puedes caer pero si tú de repente lo haces y lo haces de una manera distinta sin el temor de que te caigas o de que te salga mal un proyecto o de que logres conseguir algo que tanto has anhelado y por el cual tanto has trabajado sencillamente no lo vas a hacer entonces el atascarse significa dejar que tu cerebro domine tus pensamientos y colocando esas limitantes que son las que nos paralizan en cierto momento dice que las emociones afectan nuestras decisiones porque en el momento que tú te estresas en el momento que tienes miedo en el momento en que sientes que eso es un riesgo para ti el cerebro te dice no lo hagas ten cuidado eso no te va a salir bien entonces empezamos oír esa voz interior que es la que tenemos que nosotros aprender a controlar y ella mencionaba que en el momento en que nosotros dejemos de sencillamente no pensemos en eso sino que digamos lo voy a hacer lo voy a hacer así sin sentir tanto esa emoción de que me va a salir mal de que me puede ir no me va a ir tan bien entonces lo que ya no es familiar para el cerebro él no va a empezar con ese no va a traer a colación esos pensamientos esas ideas que son las que a veces nos dejan en el mismo sitio siempre no nos permiten realmente avanzar entonces si es importante acallar un poco esa voz interna pensando en que él lo está haciendo como un medio de protección no tengo que sentirme pesimista no tengo que pensar que sencillamente las cosas no me van a salir bien ok entonces eso es lo primero que nosotros nos detienen de avanzar ese es el primer cambio así que cuando escuchen esa voz interior ojo ahí hay que pensar no lo está haciendo como una media de protección claro que lo voy a hacer bien segundo cambio que debemos realizar ok seguimos en la siguiente lámina es dejar de decir la palabra fracaso como les mencionaba entonces el cerebro crea pensamientos que limitan nuestras acciones y que nos impiden realmente avanzar entonces en el momento en que nosotros nos veamos y establezcamos una relación distinta con la palabra fracaso o con el no lograr algo y más bien lo veamos desde el punto de vista de que ok eso no me salió bien que puedo aprender de eso y que eso sea más bien una relación de cuando algo no me sale bien es que yo estoy aprendiendo algo es el feedback o es la retroalimentación de algo que yo hice y de la cual estoy aprendiendo cuando nosotros logramos establecer esa relación distinta de lo que significa en la palabra fracaso y más bien pensamos que hacemos algo que no salió bien o que no salió tan bien y eso me dejó un aprendizaje por lo tanto es una retroalimentación para lo que yo voy a seguir haciendo porque eso es lo que uno tiene que pensar entonces ya el cerebro no va a va a empezar a funcionar de una manera distinta porque él ya no lo está viendo como un está no está registrando en la memoria de que eso hay que tener cuidado con esa situación porque ya yo fracasé que en otro momento me va a pasar y el cerebro va a empezar a decir acuérdate que no te fue bien no lo lograste no ah mira yo tuve feedback con respecto a eso oye mira aprendí tal cosa y el cerebro ya no va a empezar a generar esas ideas que son las que realmente evitan que nosotros tomemos unas acciones ella llevó a colación un ejemplo que me encantó y yo había visto algunas referencias con respecto a eso en las redes sociales que decía que cuando los científicos hacen y logran cosas como por ejemplo la luz y la electricidad todas estas cosas no lo logran a la primera lo logran de muchos de muchos intentos si esas personas que lograron cosas maravillosas para la humanidad y que hoy en día todavía están presentes como la luz edinson todos los demás hubiesen intentado una vez y a la segunda no no tuviéramos nada pero ellos la expresión de mil fracasos fueron los que me llevaron a lograr esto imagínense ustedes si ellos si ellos hubiesen simplemente desechado la idea de lograr eso porque lo fallaron a la primera entonces de los fracasos realmente es que podemos llegar a tener éxito porque son procesos de aprendizaje continuos que nos permiten llegar a donde nosotros queremos tenemos que establecer esa nueva relación y ella decía que la palabra clave para la sanación está en nuestro cerebro el cerebro es aquel que realmente manda y es el que tiene el poder de nuestros pensamientos y es el que realmente puede hacer que nosotros avance el tercer cambio que tenemos que tomar en consideración es el de tu arma secreta ok y tu arma secreta ya dirigida en el tema de yo sé que yo puedo ok y si yo empiezo a decir yo lo puedo hacer yo sé cómo hacerlo yo sé cómo buscar la información yo tengo las capacidades eso no se trata de un tema de si yo estudié o no estudié se trata de un tema de cómo nosotros reprogramamos nuestro cerebro para usarlo en ese sentido y una de las armas que ella un ejemplo que ella dio y que nosotros podemos y hacemos en muchas ocasiones es visualizar el visualizarte haciendo algo lográndolo no más bien no lográndolo sino que yo visualizo que voy haciendo esto y me llevo así ya yo veo mi casa ya yo la logré es de este tamaño me aprobaron tal cosa en el momento que tú empiezas a visualizar ya tú empiezas a crear en tu mente y en tu cerebro tú empiezas a crear lo que vas a lograr y en ese sentido más bien vas a ir diseñando y ellas que van a salir y son las que realmente te van a hacer va a ser el motor para que tú lo logras lo logras entonces eso es uno entonces las cosas que tú quieras cambiar están tienen que venir de lo que tú sientes ok tú tienes que sentir para poder sentir algo para poder cambiar entonces piensa en lo que quieres y verás cómo te sientes y en eso es como es como una rueda es como un ciclo es importante y lo hemos dicho en otros foros que hay que dejar de hablar de las limitantes siempre empezamos por lo malo no hay que hablar de las oportunidades porque en el momento en que nos enfocamos en el momento que nos visualizamos en el momento que siempre tenemos presente yo puedo hacer esto mira esto es una oportunidad para mí creo que lo puedo hacer así creo que lo puedo hacer en ese momento nosotros ya estamos dándole encendiendo la llama que nos va a llevar y el motor que nos va a llevar a donde queremos entonces tratemos de limitar ese tipo de de pensamientos y de comentarios hablemos sobre lo positivo y no sobre lo negativo porque son las que realmente las creencias limitantes son las que ella dice limitan la sanación porque entonces tú vives constantemente pensando en lo negativo y en ese sentido jamás vas a poder estar sanos no solo mentalmente sino emocionalmente e inclusive a nivel como te digo yo social o sea de tu integración familiar y todo y una cosa una frase que me encantó de ella que decía lo imposible no es un hecho es una opinión sin embargo hay falta una frase que yo la quise dejar de esa manera porque decía pero cuando crees que esa opinión se volverá un hecho cuando crees en esa opinión se volverá un hecho en tu vida entonces no podemos pensar que lo imposible es algo que a nosotros nos puede pasar siempre esa es la opinión de alguien más no necesariamente va a ser algo para mí entonces sí es importante tomar eso en consideración que si esa opinión se vuelve un hecho entonces sí va a ser parte de tu vida y no vas a poder lograr las cosas entonces debemos debemos tener esto en cuenta porque muchas veces a veces decimos no eso no lo vamos a lograr eso es imposible entonces es una opinión que no sea parte de tu vida que no se convierta de eso en un hecho y por último quería cerrar mi presentación con estas palabras que nosotros debemos repetirnos constantemente ella repetía y yo sé que nosotros lo sabemos nadie vive dentro de nosotros nosotros tenemos el poder de cambiar nuestra vida nuestro curso como ella cambió el de ella en dos oportunidades de una manera drástica y nosotros debemos levantarlo y siempre tratar de tener presente y repetir esas frases que nos empoderan y que hacen que nuestro nuestro cerebro se empiece a reconectar de una manera distinta o sea que empieza a pensar de esa manera y es yo seré yo lo haré yo tendré lo que quiero es posible siempre pensando en positivo siempre pensando que lo que a veces para otros parece imposible para nosotros no lo es y bueno espero que de esto este podamos realmente aprender y de allí en adelante seguir siempre mejorando porque esa es la idea que cada día seamos mejores personas buenísimo Roxy muchas gracias oye ustedes saben que ella hizo un ejercicio que en algún otro minuto vamos a tener que hacer pero que fue así como de verdad impresionante hizo que todos así como que moviéramos el brazo derecho lo más atrás que pudieron y yo veía a la otra persona y yo decía oye llegan como hasta ahí nomás y yo me di hasta la vuelta y después como hice un ejercicio de visualización a raíz de este tema de las creencias limitantes y yo decía yo en mi mente mientras estaba ella haciéndonos el ejercicio y yo no o sea es que no puedo ir más allá porque literal yo había hecho como un cuarto de vuelta o tres cuartos de vuelta o sea como ni de broma que me iba a volver a girar y fíjate que uno cuando cree que puede lo logró yo avancé casi que un cuarto más y yo decía como pero ni fuera tan elástica por aquí la cara está contando que ya hice el ejercicio así que sí lo vamos a tener que hacer para que se den cuenta que como dijo Roxy lo que nosotros creemos es finalmente lo que lo que hacemos así que bueno para terminar esta sesión y yo sé que nos hemos extendido un poquito más pero creo que vale la pena poder como contarles todas estas cosas que si bien hasta el momento habíamos hablado harto como de de Oterra de la compañía del trabajo social que hay detrás como el speaker que comentó Roxy y los otros dos que yo les voy a contar y voy a así resumir lo más que pueda te dan espacio para la reflexión y te permiten como llevarlo a tu realidad cual sea que sea o sea que va más allá de Oterra si hay alguno aquí que tiene otro trabajo que sí o otras cosas yo creo que son preguntas que siempre vale la pena hacer entonces llena escuché fue nuestro speaker principal no sé si alguno de ustedes ya la sigue en su Instagram ella es muy muy conocida por tener este podcast que se llama The Gold Bigger y es realmente una persona así como muy muy simple o sea ella dice oye que que oportunada me siento yo como que una chica de Minnesota así como de una ciudad enana a estar aquí en esta convención y ella como que trató el tema de el burnout o el agotamiento hacia lo que hacia cómo podíamos salir de ahí y hacer como cosas grandes entonces yo por aquí les voy a compartir algunos de los aprendizajes que ella nos dejó y fíjense que su historia está marcada porque cuando ella llega a este lugar que ella siempre había soñado entonces fue así como ya y ahora que se sintió como este como absolutamente vacía y la llevó a hacerse estas preguntas y ella decía cada vez que tú estás tratando de hacer algo grande algo que te cuesta algo importante o sea vas a llegar algún minuto a cuestionarte de será que lo puedo hacer será que voy bien será que vale la pena o sea como que lo voy a lograr entonces bueno ahí les sigo contando un poco de su historia hay rey que nos ayude entonces fíjense que les decía ella está así como en la ducha pensando oye tengo seis cifras en mi cuenta bancaria y como que nada en su día había cambiado excepto que ella se sentía peor que antes o sea ella decía era más feliz cuando tenía menos y a mí por lo menos me llevó a esa reflexión de cuando yo trabajaba en el mundo corporativo de cuando yo ganaba mucho dinero pero no me hacía feliz o sea realmente estaba en un lugar en el cual me sentía como que presa de ese dinero presa de esa situación entonces esto es algo que les sucede mucho a las personas que están siempre como que buscando como que lograr cosas alcanzar grandes metas entonces ella decía bueno como que qué es lo que normalmente hace alguien cuando llega una meta y como que es como que se pone la siguiente y la siguiente y la siguiente y entonces como que nunca para nunca frena nunca se detiene a preguntarse oye como que esto me hace feliz no simplemente es como que quiero tener quiero alcanzar quiero ser más pensando en que esto va a finalmente a hacernos sentir mejor que nos va a dar como esto que nosotros estábamos buscando entonces como que fue impresionante no solo verlo desde el punto de vista del corporativo sino que también pensar por ejemplo yo en mi camino de Terra hoy hasta hasta dónde voy a llegar que me voy a sentir como que contenta con los logros que he hecho y en qué minuto nosotros empezamos a disfrutar de esos logros aquí es donde ella como que decía oye es como que tienes que hacer este proceso de check-in o sea como de de preguntarte a ti mismo oye como que me siento feliz con lo que estoy haciendo o sea como que esto realmente vale la pena y ella cuenta en su experiencia que se sentía tan abrumada tan frustrada de la vida la que había llegado o sea como de su nueva situación que ella empezó a su esposo y le dijo así ¿sabes qué? como que al diablo con este salario como que no lo quiero y escogieron el tema de la libertad escogieron vivir con menos para vivir más tranquilo escogieron poder estar más presentes y yo creo que eso de verdad como que te invita a reflexionar te invita a preguntarte si lo que estás haciendo te está haciendo feliz a ti ok ready pasame si no es algo que estás haciendo como por los demás si cuando tú te vas a acostar en la noche tú dices estoy viviendo la gran vida esto es exactamente lo que quiero hacer porque como que el mal moderno hace que nosotros vivamos la vida ocupados o sea que nos pongamos como una cosa tras otra cosa tras otra cosa y en algún minuto en ese camino que nos perdamos o sea que simplemente estemos haciendo sentir mejor a los demás versus a nosotros mismos y bueno yo tuve la fortuna que me regalaron su libro a todos los líderes diamantes hacia arriba fue como uno de los regalos de la convención pero se los absoluto recomiendo está bien bueno y también ella hizo un ejercicio de visualización y este ejercicio se los regalo para que lo hagan gratis pero ella decía imagina como imagínate un año más como que todo el mundo así cerrando los ojitos imagínate en esa persona que quieres que quieres ser ¿dónde estás? ¿qué estás haciendo? como que que cada vez que nosotros hacíamos algo alejaba de ese como futuro yo como estábamos robándonos felicidad estábamos robándonos como esta paz mental entonces que tenemos que tratar todos los días de que nuestras acciones nos lleven a esa vida solo se ve bien sino que también se siente bien o sea esa vida en la que no te cuesta en la que no sufres en la que oye como que estás tranquilo y y algo impresionante cuando de hecho comenzó la charla ella dijo oye como yo soy de esas personas que como que quiere asegurarse de que que de que vive no como de que simplemente está como ahí adormecido en la vida entonces yo les dejo esa reflexión para que ustedes se pregunten a sí mismos si como que están ustedes siendo parte presente así como parte consciente de su día a día de su vida si están ahí o si simplemente están como corriendo corriendo en el hacer corriendo en el tener corriendo en el lograr quizás ni siquiera para su propia satisfacción sino que para la de alguien más ok así que bueno les voy a estar contando más del libro en mis historias y ya para ir cerrando esta fue otra como charla magistral que tuvimos desde Cristina Badel la líder de Amigas Naturales que yo creo que por aquí ya todos lo conocen para todos es un referente y ella habló de este mismo síndrome de lo que ella vivió producto de querer alcanzar en un corto plazo el rango de diamante presidencial o sea ella es de las personas probablemente más más exitosas más visibles por el movimiento que generó no solo en su grupo sino que yo diría que en todos los latinos en general pero que la llevó a este agotamiento a esta situación en donde después de trabajar muchísimo porque a veces la gente no se da cuenta que llegar a un rango así tan rápido implicó un montón de trabajo pero bueno las tres causas que ella como identificó de por qué se quemó esa es literal como la expresión como que se agotó se reventó pues primero así que para que aquí todos tomemos nota y evitemos que esto no suceda pero lo primero fue tomarse las cosas muy personal o sea porque yo creo que a todos nos toma tiempo entender de que aquí la gente viene y se va o sea que no todo el mundo se va a quedar ni todo no todo el mundo va a querer hacer este negocio para toda la vida entonces para ella era muy difícil con todo lo que había como invertido en las personas cada vez que alguien decía no ya no quiero ya no es lo mío y se iba entonces ella dijo como que hay que aprender a soltar hay que entender de que de que eso va a suceder en la segunda causa y esta soy yo esto me pasa a mí y Rey dice Ríe pero coincidimos ven somos similares la necesidad de control o sea el querer tener así como relojito que funcione perfecto porque ella decía pucha pero es que mi éxito depende de que todo esto funcione y entonces así es súper difícil poder encontrarle gozo al negocio gozo al negocio si se entiende y el tercero es porque ella juraba así pero de guata que hace 32 años iba a jubilar o sea que una vez que llegara el demanda presidencial le iba a hacer así como che listo llegué y ahora ríndame los honores y aquí guatita al sol ya no voy a hacer nada más entonces obviamente como que pensar de oye yo voy a hacer un esfuerzo un esfuerzo un esfuerzo un esfuerzo porque después ya va a ser más fácil probablemente sí es más fácil pero no es como que no vamos a hacer nada más para siempre entonces cuáles son las cinco cosas que ella hizo y en realidad ojo en su en su mentoría original eran 12 12 situaciones que que tuvo que aprender y que o sea como que poner en práctica para salir de ese lugar pero como en la convención teníamos que resumir hizo cinco entonces las cinco razones o más bien como las cinco estrategias que usó son las que les voy a compartir ah mire esta le tomé esta foto porque de verdad estaba muy bueno para que para que cada uno de ustedes lo aplique en su negocio porque ella dijo el agotamiento se debe a expectativas ideales autoimpuestas o sea a lo que ella quería lograr y que de repente no dependía de ella dependía de otros y que a todos nos pasa ¿no? que puede que levante la mano el que no siente que no depende de nadie o sea como que que todo le fluye hay alguien aquí que siente eso que todo va bueno entonces ella dijo bueno yo siempre voy a entregar los lunes me voy a enquear este negocio para siempre no te voy a dejar este no no let you down es como ay no te voy a a decepcionar 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 no voy a trabajar los fines de semana yo me acuerdo o sea bueno yo no sé si tanto aquí pero el que vio a Cristina crecer o sea esa mujer ni dormía y tenía un niño muy chiquito uno pero muy chiquito no se iba a perder ningún evento iba a encontrar dos constructores iba a hacer clase todos los miércoles iba a llegar a mi amante para esas eran algunas de las expectativas que ella tenía entonces ahora sí ya vamos a la última slide entonces ¿cuáles eran estos cinco consejos? el primero y de dónde surgen todos estos consejos que cuando hicieron cuando ella fue al primer viaje de diamantes presidenciales el viaje incentivo así que es puro placer playita guapita al sol entonces ella le preguntó a todo el mundo oye ¿tú te has sentido así como agotada? y claro todos habían pasado por eso no solo una vez sino que hasta dos veces entonces bueno estas son como en resumen lo que ella aprendió de todos los otros diamantes presidenciales entonces el primero no estamos solos o sea como hay mucha gente que se siente así o sea que no es un fenómeno así como raro entonces el punto es ¿qué hacemos cuando nos cansamos? hay que aprender a descansar y no a renunciar o sea hay que aprender y ver de qué manera hacer las cosas diferentes para poder salir de ahí el segundo es que este es un negocio que hay que disfrutarlo no una carrera y un logro por cumplir y nos compartió una frase que le dio su mentor Michael Melamed que decía es momento de dejar la tortura de lograr por la aventura de avanzar porque vivimos en un mundo en donde siempre estamos corriendo siempre estamos así como atrasados siempre estamos tardes y nunca nada suficiente entonces como celebrar esos pequeños avances y entender de que oye que nos va a tomar el tiempo que nos tenga que tomar el tercero Leila aprendelo tú por favor también la gente necesita tu servicio no tu control y era lo que les decía antes como que este es un negocio donde realmente nos puede tomar toda una vida encontrar a esas personas que realmente resuenan contigo que realmente quieren trabajar contigo que se van a quedar y van a ver algunas que van a venir como por una temporada te van a enseñar algo van a aprender algo y se van a ir ok no no aferrarse no engancharse y sufrir con esa situación el cuarto este es un aprendizaje si lo aprendemos antes mejor este es un negocio de construir y reconstruir o sea el que pensó que llegó a plata y lo hizo ahora siguiente oro el que llegó a diamante y piensa bueno en el siguiente rango y no se aplique porque cayó uno cayó dos la verdad es que como dependemos tanto del uno del otro y a veces la gente no termina de entenderlo de que lo que hacen ellos impacta al de más arriba y al de más arriba y somos todos como un engranaje estamos todos en una así en en un ambiente en todo interconectado muy bien eso nos va a pasar o sea se nos va a caer una pierna y yo cuando lo escuché la primera vez yo decía no como alguien deja de hacer el negocio cuando él ni desplata y yo no sé yo veo a Caro que llegó aquí a Platino y yo digo no Caro no lo dejaría pero Caro no lo dejaría hay otras personas que sí entonces bueno y el último es si tu por qué tu razón de hacer este negocio no te está ayudando no te está sirviendo entonces siempre puedes cambiar o sea como que no tenemos que ser presa de lo que pensamos hace cinco años hace dos o sea como que tenemos que ir evolucionando y avanzando en la medida en que lo necesitemos para para tener sanidad mental para disfrutar este negocio y para entender de que es un negocio para toda la vida o sea esto no es algo que uno hace como por cinco años por diez o por un rango o por el otro es un trabajo enfocado en el servicio en la pasión y hay gente que lleva diez y bueno catorce años haciéndolo y lo sigue haciendo porque cree en la compañía porque cree en el propósito porque hay personas allá afuera que necesitan nuestra ayuda así que bueno esto era lo que queríamos compartirles yo los quiero dejar invitados a que a que se den la oportunidad de vivir una convención a que puedan verlo como en vivo y en directo no a través de la pantalla no a través de como una clase post convención porque los aprendizajes que te entrega el estar ahí el verlo o sea cada uno le llega de distinta manera dependiendo de lo que está viviendo a nivel personal profesional con quien está en su ambiente etcétera que se producen mucho aprendizaje y muchas conversaciones fuera de la convención per se en las otras actividades entonces bueno tenemos hasta este sábado para comprar la entrada en preventa son 139 dólares que incluye así como el tour por las oficinas los tres días de convención la gala la fiesta de la calle o sea como que toda la inmersión de estar ahí donde las papas queman así que yo espero que el próximo año seamos una gran comitiva la que viaje a Salt Lake City y que representemos a nuestros países y a nuestra comunidad así que no sé si tienen alguna duda alguna pregunta antes de que cerremos esta clase conmigo conmigo conmigo